Bueno amigos, pues cuando hay que cumplir, hay que cumplir y dije que se llegaba a 100 suscriptores en YouTube y me habéis ayudado a algunos a llegar a 100 suscriptores, pues haría unos retos, un reto. El reto fueron cuatro retos que se escogieron entre varios que propusisteis e hice un filtro con los niños porque claro, si no me regalíais cabrones, o sea, para 100 suscriptores ya está bien. Cuando tenga 1000 ya veremos si hacemos otros retos más heavy. Los retos eran pues raparme la barba, bueno, teñírmela y rapármela, ¿vale? El segundo reto fue bañarme en el río, en Rivas, antes del 31 de diciembre. El tercer reto era cuidar de Andrea, que es una nena de dos años, que su madre propuso cuidar de ella. Bueno, que han tenido dos hijos, o sea, puedo cuidarla, pero bueno, que me la deje, que la malcriaré. Y un cuarto reto sería ser vegano, vegetariano, que solo estuve hablando con la que lo propuso y ahora os explico. Bueno, me he propuesto hacer los cuatro retos, ¿vale? ¿Por qué? Porque me parecen divertidos, se ha escogido solo el de la barba, pero como estuvo igualadilla la cosa, pues digo, va, voy a entretenerme a hacer estos días algunos retos o en vuelta de vacaciones y empezaremos con otros retos. Y así nos echamos unas risas y creo contenido y nos divertimos un poco. El primer reto lo haré aquí, el de la barba, teñírmela y tal, y bañarme en el río, claro, bañarme en el río de Rivas, antes del 31 de diciembre. Porque el reto de Andrea, pues si los padres quieren, ya saben, un fin de semana libre, pero sí, la ultramalcriaré. Y el reto de vegano-vegetariano, bueno, Davinia, que es la que lo propuso, pues lo hablé con ella y dije que, bueno, para empezar un poco el tema de vegano-vegetariano, pues ya estaría bien, porque si no tengo que consultar a una dietista o lo que sea, bueno, una, no sé, no sé si nutricionista o lo que sea y el tema de la B12, habría que hablarlo y todo. Entonces, bueno, podríamos empezar por lo de vegetariano y la ha parecido bien, ¿vale? Porque va a ser vegetariano un mes, pues ya tiene su qué. Y en ese, pues puedo hacer un report semanal dirigido con ella y, bueno, lanzaremos los vídeos con la supervisión de ella, que es vegetariana. Es un tema que ya hace tiempo ya le daba vueltas y, bueno, ¿por qué no probarlo? Vamos a ver qué tal es ser vegetariano un mes. Pues daros sobre todo las gracias a todos los que estáis ahí. Ya sé que esto empezó como un chiste, como una tontería, sigue siéndolo, porque al fin y al cabo hago vídeos para mí, mi familia, mis amigos y pasándolo bien y reírnos. Y como sé que muchos, muchos, pues me pasáis feedback, eso es verdad, de que os gusta y todo eso, pues, bueno, daros las gracias a los que realmente os gusta y todo y que estáis ahí, que os gusta, que le dais, que comentáis, que me escribís y tal, pues daros las gracias de verdad, ¿vale? Pero bueno, me gusta editar, ya lo dije, y hacía tiempo que no editaba vídeos y este tipo de vídeos así de youtubers, pues es más gracioso y más divertido de hacer. Todo el mundo se acaba llevando un buen recuerdo con un vídeo de estos y nada, pues eso, simplemente daros las gracias a todos los que estáis ahí, me pongo así un poco serio y ya está. Así que, bueno, pues nada, vamos allá con los retos. Venga, empezamos. Bueno, primer reto. Supongo que me meto yo en estas historias, pero bueno. Tengo a mi extricción de confianza, que es Claudia, que me va... Ya estás perdiendo, madre. Ya estás perdiendo, ¿por qué? Porque estas, si no se ponen, se ponen así. Bueno, sí. Dale. A ver, este es el spray que has cogido en papá. Los chinos de Kau Kau, ¿no? Está Kau Kau. Solo la barba, ¿eh? A ver si te la cara... Las cejas, no. Que no, hombre. No sé tanta movida para pintar ahora esto. ¿Quieres que te pinte la cara? A ver. Me doy. Oye, esto sale un poco raro. Pero esto es para pintar, seguro. Sí. Con hacer un poco la coña, ya vale. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya vale, perfecta. O sea, me refiero, me va a faltar... Vale, está bastante bien ya, o sea, me refiero. No, hasta que no sé qué haces. No, no, no te pases, no te pases de líquido. No, 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 no te pases de líquido. Mira, mira esto, mira. No, gírate. Bueno, este lado, mira esto y mira eso. Perfecto. Muy diferente. Casi no te puedo pintar, papá. Vale, aguanta. Es verdad que se ahoga. el curso de apnea de nada barba teñida vamos a pasear un poco con la la clave no le gusta mi color favorito el azul ahora por la calle con la barbita la llevo hoy y ya me rapo y afuera bueno para demostrar que estoy con la barba azul le voy a pedir una crepe en la calle venga hacemos publicidad en la mejor que pedí del mundo de ribas lo mejor que pedí de ribas yo de chocoplatan viene gente me atapa de negro tres o cuatro igual rápido yo habría preferido que sea verde con decoración de navidad tipo árbol de navidad con bolitas de navidad eso sigue ya para el año que viene no te grabo a ti se va a youtube si algún día soy famoso te zorras un poco de espaldas para la gente ayuda para qué ponéis este reto por favor bueno pues ya me he teñido la barba ya he hecho el pamplinas por el pueblo que me tiene que ir tapando la mayoría de veces y tal pero bueno poca vergüenza tampoco no me queda tan mal de hecho yo creo que ha sido una última visión y ahora adiós barba que es el reto completo así que vamos a darle se me está quedando azul la cara aquí tenemos un problema ¿ahora qué? si voy así ¿qué? ¿tú crees que te volverá a crecer barba? mira la barba ¿tú crees que es normal? ayuda por favor mira mira está muy bueno mira está muy bueno mira está muy bueno vega Bueno, pues ni tan mal, ¿no? Me veo rarísimo yo Pero el reto he conseguido Gracias a los 100 followers Venga, seguimos con otros Dientes, solo se ven dientes Bueno, como tenía que cumplir el otro reto Ha costado, ¿eh? Porque, digo, antes del 31 de diciembre No llegaba con día con sol, ¿eh? Pero bueno, ha salido el solete Y digo, pues me he animado Y vamos a hacer el segundo reto Que es bañarme Ha venido un amigo mío a grabarme Llamándome tonto, claro Aquí estamos Y bueno, allá vamos Te voy a enseñar el menisco El menisco, joder, fastidiado Y por favor ¿Estás seguro con lo que vas a hacer? No ¿Estás preparado? No te lo pienso Allá va este señor Venga Es que, o sea, no podía haber otro reto, ¿no? Ya va, pero, ¿para adentro? ¿La zona cero qué? Cuidado Si no cubre No puedo Si solo es remullarte allá, hasta fe No hay más followers Por cien followers Por cien followers ya vale Ostia Espera, no es transparente esto Me la voy a pegar Por cien followers, ¿eh? O sea, no quiero pensar lo que haré cuando me den, yo que sé, cien mil Bueno, el día acompaña, hay que decirlo, ¿eh? Fatal, nen ¡Hala! Mira, mira, vengo equipado, ¿eh? No pensaba ahí Oye, pues no está tan mal, ¿eh? Es para demostrar la fecha O sea, que no diga luego que no... Que no me he bañado... ¡Hala! Vamos a ver ¿Qué he hecho? Oye, suscribiros al canal O sea, compartir y decirle más followers Dice, mira este tonto lo que hace por cien Imaginaros por mil Vamos a por los mil, ¿eh? Venga ¡Gracias!